¿Por qué la Nación convocó a los ministros y ministras de educación de las provincias? Y continuarlas por las escuelas de las ciudades. El objetivo era que los alumnos y alumnas puedan tener 5 horas de clases diarias, enriquecer los aprendizajes en lengua y matemática. La extensión propuesta en su momento y la que se va a aplicar ahora es el ingreso de 7.45 a 12.45 en el turno mañana y de 13.15 a 18.15 en el turno tarde. La ministra de educación dijo hoy de Santa Fe que se está terminando de coordinar las agendas y en las próximas semanas se va a firmar el convenio. Y aseguró que Santa Fe es de las provincias que arranca con mayor cantidad de escuelas. Según detalló serán 813 establecimientos rurales, pero aclaró que es un número fluctuante a partir del interés que generó la iniciativa en otras pequeñas localidades que están en el campo, pero que están en condiciones y quieren sumarse. Así que esto desde agosto está previsto en las próximas semanas, desde agosto era la iniciativa primaria, primaria en el sentido de que así fue pensado originalmente. Así que, bueno, más de 800 establecimientos escolares, la mayoría públicos están en condiciones de arrancar. Y las escuelas urbanas son 930 aproximadamente. Todavía no hay fecha para eso. No. Todavía no hay fecha. Pero sí, es lo que incluso en algún momento habíamos hablado, habíamos anunciado esto, que no recuerdo cómo se llama el órgano, el Consejo de Educación, el Consejo Nacional de Educación lo había anunciado. Y la propia ministra dijo, no, bueno, después de las vacaciones se va a empezar a hacer en Santa Fe, pasaron las vacaciones, como que nadie se había acordado del todo. Y acá está, acá está, el próximo mes de agosto, extensión horaria. Y para lo que también vale recordar, AMSAFE ya dijo, por lo menos lo escuché como tres o cuatro veces públicamente, hay que discutir cómo se aplica la extensión horaria, dice AMSAFE. Bueno, habrá que ver si eso está resuelto o no, por lo menos ya fue hecho el anuncio por parte del Ministerio de Educación. Así que, bueno, veremos.